Chile sin duda tiene que avanzar hacia un Estado unitario descentralizado. Nos parece importante la reforma que está hoy día en debate, en discusión en el Parlamento. Las regiones deben ser, digamos, los territorios donde deben estar puestas, ¿no es cierto?, todas las atribuciones necesarias para que el Estado tenga mucho más eficiencia en el uso de sus recursos. Me parece muy importante la convocatoria a esta cumbre, donde el sector empresarial, el sector público representado por los municipios, el Parlamento, los sectores privados, digamos, vamos a estar dando forma y entregándole al país un mensaje muy transversal de la relevancia y la importancia que tiene esto. Llevar los recursos, dar más competencia. No solamente, yo creo que la discusión que hay en el Parlamento hoy día de elección de intendentes del 2017 es relevante, sino que hay que entregar competencias, recursos y autonomía. Así que queremos convocar a las 344 municipalidades que representamos a ser parte de esta cumbre de regiones.